Los vendedores ambulantes me gustan. Esta es la peatonal de Sacuta, allá está el municipio y acá está la iglesia. Muchachos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿A quién vas a votar? No, es otro. ¿A quién vas a votar? ¿A quién vas a votar? No, no voto yo. ¿Por qué no votás? Porque no, no. Pero vengan acá, los que gritan, vengan acá a decirlo. ¿Por qué no votás? Porque el gobierno no me da de comer a mí. Yo tengo que laburar para comer. Sí, claro, claro. ¿Y te gusta alguien en particular o no? No. Ninguno te gusta. No, no. ¿El gobierno no te gusta? No, no. ¿Qué edad tenés? 28. 28. ¿Y vendés qué? Garra piñada. Garra piñada. ¿Puedo agarrar una? No me la voy a llevar, ¿eh? Dale. Sí, la garra. ¿Cuánto va y la garra? ¿Cuánto la garra? Dos por 500, 300 cada una. Dos por 500. ¿Cuántas guitas es por día? Y hoy nada, ahí no hice nada. Nada, nada. Pero uno dijo que se vendía de todo. Chau, chipalito. Chau, chipalito. Gracias, campeón. ¿De dónde sos, viejo? De acá, de San Justo. Gracias por la onda. Dale. Gracias por la onda. Campeón, a ver, vení. No. Vení, a ver, ¿a quién vas a votar? Vení. A Fernández. ¿Sí? ¿Alberto o a Cristina? Alberto. Alberto. Pero Alberto no se presenta, dijo que se bajaba. Bueno, a Cristina entonces. A Cristina la votás. Bueno, muy bien. ¿De dónde sos? De Rafael Castillo. De Rafael Castillo. Queda acá cerca. Sí. ¿Tenés trabajo? Sí. ¿Sí? ¿Tenés laburo? ¿De qué laburás? En la municipalidad de acá al frente. Sí. Ah, laburás en la municipalidad. ¿Y te gusta Cristina por qué? Y porque sí. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Bárbaro. Bárbaro. Muy bien. Gracias. Sigo para allá. A ver, alguien que meritó. A ver, el vendedor acá, el de Libri. ¿Qué hace campeón? Vení, vení, se me va. Che, vení, vení. A ver, vení, vení. ¿A quién vas a votar? Perdón, perdón. Bueno, a ver, la señora que está acá. A ver, la señora que está acá. Señora, ¿cómo le va? Un gusto. Un gusto. ¿A quién va a votar? Todavía no sé. Perdón que lo agarré al hombre ahí, pero es el vivo. ¿Estás indecisa? Estoy indecisa. Soy docente. ¿Sos docente? Soy docente. Está complicado, ¿no? Sí, está bastante complicado. ¿Y te gusta vivir o no? Acá mucha gente me dijo que sí, a vos te dijeron la recta. Algunos le dijeron que sí. No, no estoy decidida. No está decidida. Todavía no. No está decidida. No, no, estoy viendo todo el panorama. Sí, más cerca del gobierno o más lejos del gobierno? Estoy en la mitad. ¿Estás en la mitad? Estoy en la mitad. Estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo el panorama. Bueno, muchas gracias. Un gusto salvarte. Gracias. Saludó a todos los docentes de la Argentina, así que fuerza para los docentes. Sí, sí, te felicito, sí, por tu actividad. Bien, sigo. A ver, acá tenemos al hincha de Almirante Obrón. Mirá. ¿Este es la camiseta de Almirante Obrón o no? ¿Este es de Almirante Obrón o no? ¿Qué hace campeón? ¿Todo bien? De Almirante Obrón, acá, papá. ¿Eh, de Almirante Obrón? Vamos, vamos, vamos. ¿La fragata o no? La fragata, siempre. Sí, ¿la palinerita está o no? No, ya no está más. Ya no está más. Bueno, me quedé en el tiempo. ¿A quién vas a votar? No sé. ¿No sabes? A nadie. ¿A nadie? Son todos garcas. Ah, son todos garcas. ¿No te gusta ninguno? ¿Ninguno te gusta? No, ninguno, ninguno. Sí, ¿cómo está el laburo? Tranqui. ¿Está tranqui? Como se puede. ¿Sí? ¿Es digno tu laburo o no? No, pero bueno. Sí, es digno. ¿Para vos no? No. ¿Para vos no? Bueno, está bien. Si para vos no, gracias, maestro. Está bien. Le va a preguntar a la señora. Sí, señora o señorita. Señora, ¿cómo le va? Señora. Señora, ¿su nombre? Karina. ¿A quién va a votar, Karina? Y estoy pensando. A ver, dame una pista, va, si quiere. Y bueno. ¿Y el gobierno le gusta? Me defraudó mucho. ¿Le defraudó mucho? Sí, sí, sí. Tenía mucha esperanza. ¿Y tuyo que no lo va a votar? A él ahora no. A él no, bien. No. ¿Sí? ¿Y la oposición le gusta o no? No, tampoco. ¿Tampoco le gusta? ¿Y entonces? Estamos pensando. Está complicada. Sí, está complicada. Está complicada. ¿Vivir o mal? Vamos llevándola. ¿Mejor o peor que antes? Peor, peor. Peor que antes. Trabajo de limpieza y, bueno, todo en negro, ¿no? ¿Cuántas guitas juntas por mes? 40.000. ¿40 lucas por mes? Ay, mi amor. ¿De verdad? Sí. ¿Te puedo decir una cosa, no te enojas? Para el indexo es pobre. Y sí, totalmente, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, totalmente. Bueno, no te enojes conmigo, enojate con quien nos gobierna. Yo no tengo nada que ver. Y sí, obvio, no, para nada. Gracias, mi amor. Que andes bien. Hasta luego. Bueno, seguimos, estamos caminando. ¿Para dónde vamos? A ver, vení, vení, vos que querías hacer una foto, vení y te voy a preguntar. Esto es así al azar, vení, ahora hacemos la foto. ¿A quién vas a votar? ¿A quién vas a votar? A Milei. A Milei. ¿Para allá te pregunté o no? Yo me mario. No, 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 yo recién pasé. Ah, recién, ah, vos me gritaste de atrás, ese que me gritaste, eso vos. Bien, a Milei, ¿de dónde sos? Yo, de acá de Madero. De acá de Madero. Ciudad Madero, sí. Sí. ¿Y cómo se vive acá? Sí, ¿por qué Milei? Es distinto. Es distinto. Es un distinto. Sí. ¿No equivocamos tantas veces? Sí, o sea, no sabe bien la propuesta, pero te gusta. No, no, sí, 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 sabemos la propuesta. Obvio, obvio. Sí. Con lo de la dolarización, está perfecto. Está perfecto. ¿Pero sabe cuál es el tema? Que todos piensan que lo va a hacer de un día para el otro. Sí, ¿y la venta de órganos? ¿Eh? ¿La venta de órganos? No, eso no. Esa no. Esa no te gusta. No, 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 hay que donar. Hay que donar. Hay que donar como rescatar para los dos. Pero lo bancás. Muchas cosas sí, ese no. Esa no. Esa no. Bueno, bien, ¿ya votaste en otras ocasiones, sí? Sí, sí. ¿Y a quién votaste? El anterior. Sí. Yo voté a Vidal, pero no voté a Macri. Corté boleta. Ah, corté boleta. Gracias, campeón. Gracias. Sí, ahora hacemos la foto. Vengan los chicos acá. Vamos. Vamos a ver. Muchos pibes jovencitos. ¿Qué haces, viejo? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Un gusto. ¿Todo bien? ¿A quién vas a votar? ¿Vasó mayor? Sí, 19 tengo. Listo, estás para votar. Vas, si querés. Sí. Es obligatorio el voto. ¿Vas a votar? Sí, ya sé. Y estoy pensando, estás medio dudoso ahí, viste. ¿Quién te gusta? Y hasta ahora, sinceramente, nadie. 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 ¿Estás más cerca del gobierno o de la oposición? Sinceramente... Ni idea. No, sí sé algo, pero onda, no sé, onda. Yo trabajo todo, ¿no? Y onda, no me alcanza para nada. Sí, nada. Nada. ¿Estás estudiando o no? No, ahora no, pero estoy viendo a ver si puedo estudiar todo, pero está ahí. Gracias, campeón de dos. ¿De acá de San Juto? De acá de San Juto. Maestro, ¿sí? ¿Cómo estamos? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? La mano, la mano. Bueno, no, saludamos, saludamos. Salamos, no pasa nada. No, todo bien, todo bien. Pero porque no se ve la cámara, se me está ahí la cámara. Escuchame, ¿qué vas a votar? Para mí son toda una manga de chorro. ¿Qué quieres que me diga? Son toda una manga de chorro. No te gusta ninguno, pero mira la cámara, ¿no te gusta ninguno? No, no sirven para nada. Sí, ¿y antes quién votaste? No, yo recién cumplí de los 18, no quise ni votar, sinceramente. ¿Podías votar igual antes? Sí, pude votar. Ahora estás obligado. ¿Te laburo o no? Sí, estoy laburando, actualmente no, estoy así. ¿Para que los saludo? Sí, seguro. Sí. Y nada, la verdad que no se puede comprar nada, la venta de dólares subió una bocha. ¿La venta de qué? La venta de dólares subió una bocha, también baja, así como es el dólar, pero la verdad que es una mierda. ¿De dónde sos, viejo? Yo de Villa Mastroentara. De Villa Constructo de la Casa. Ahora te saludo así para que no creas. Bueno, gracias, campeón. Frey, frey, para, frey, frey. Fijate dónde quedó, porque te voy a hacer la pausa, y sigue. Pero fijate dónde quedó, así sigue. Che, a mí también me... Esto es en vivo. Yo voy, prendo la cámara, y dijimos, el que se acerca a mí, a mí en el momento me llamó la atención el de la gaseosa roja. Me llamó la atención. Lo voy a sacar del recuento a eso. Bueno. Lo voy a sacar, porque me llamaron, me di cuenta. Tío, cari boludo, me di cuenta. ¿Está bien? ¿Sí? Lo vamos a sacar. Son tres votos, tres o cuatro. Lo vamos a sacar. ¿Sí? Porque me parece que había un taramban ahí que le digo, che, mirá, está el pelado por allá, anda, decirle esto. ¿Está bien? Después no lo vi más. ¿Está bien? Pero cuando es en vivo es así, ¿qué va a hacerle? Lo sacamos, ¿está bien? Lo sacamos. A mí eso no me gustó. Fijate lo que es esto, ¿eh? Igual vota. Igual vota. Igual vota. Bueno, está bien, pero me parece que me vieron que iba para allá y bueno, vinieron los flacos atrás que querían caer. Sí, los vendió la gaseosa. La gaseosa. Bueno, listo. Lo dije en el vivo, me di cuenta. Ahora, al verlo o no, me vuelvo a dar cuenta. Listo. ¿Está aclarado eso o no? Sí. Capaz que alguien no se dio cuenta, me lo digo por la duda. Bien, fíjate dónde corté, hago una pausa breve y sigo dónde corté. Y después te voy a decir quién ganó. Le llaman.